Y ha perdido la púa. Es de oro, ¿eh? Lola Zora la encargó. A ver, se llama Ojebal. Si no, no se dice lo sé. Ya verán ustedes, que se me ha caído la púa, que es de oro. Es de oro que me la regaló un viejo caído. Y el archista te deja una, y eso que el archista no sirve para nada. Que te la mete por el culo, si quieres. Putas púas, tío. Es quejita, ¿eh? Es un quejita. Venga, va, seguimos. Mentiras sombrías. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Es de mi casa, eres un, tres. Venga, todo. Canta, todo. Coeta, todo. Con tu voz, de cosas perdidas, de este amor Me gusta escuchar, las cancillas, cuando me dame, sentirse un sal, de un mundo más La verdad, porque en el fin, no me lo da, te loco, también voy, cuando aquí acabo Queremos libertad, con todos los compados, no hay manera, bailo fuerte, queremos un paciente, que no es lo lloré Me aluciné, contando normal, estando completo de la humanidad Con tu voz, de cosas perdidas, cuando me dame, sentirse un sal, de un mundo más Me gusta escuchar, las cancillas, cuando me dame, sentirse un sal, de un mundo más La verdad, porque en el fin, no me lo da, te loco, también voy, cuando aquí acabo Queremos libertad, con todos los compados, no hay manera, bailo fuerte, queremos un paciente, que no es lo lloré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!